Hola a todos, les doy la bienvenida a una nueva edición de Mirado Uten para revisar los hechos más destacados de la última semana en la Universidad Tecnológica Metropolitana. Revisemos las noticias. Como parte de las acciones de apoyo a los estudiantes, la Universidad Tecnológica Metropolitana presentó el proyecto de instalación del Centro de Enseñanza y Aprendizaje CEA. Entre los objetivos de este proyecto destacan principalmente el fomento al acompañamiento estudiantil y la formación en la docencia, con propósito de mejorar los resultados del modelo educativo UTEM, abarcando sus principales necesidades y oportunidades. El profesor Eric Zimmerman de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina, fue el encargado de inaugurar en nuestra Casa de Estudios el taller de modelación hidrológica. La actividad organizada por la Facultad de Ingeniería fue desarrollar el edificio de Ciencia y Tecnología de nuestra Universidad, con propósito de interiorizar en esta herramienta utilizada para prevenir emergencias como luviones, o emplazar o diseñar distintos tipos de infraestructuras. Para cerrar, informamos que ya inició el proceso de confirmación de becas arancelarias y el crédito Fondo Solidario, por tanto, los estudiantes que renueven estos beneficios para este año deberán acercarse al Departamento de Aranceles para hacerlos efectivos. Además, recuerda que el ingreso al Departamento de Aranceles está habilitado por la calle Padre Felipe Gómez de Vidaurre, a un costado de Casa Central. De esta manera despedimos la edición de esta semana y antes de despedirme, los invito a todos a revisar nuestras redes sociales, nuestra página institucional de informaciones, noticias.utm.cl y nuestra página web utm.tv. Muchas gracias por su compañía, nos vemos en la próxima edición. ¡Suscríbete al canal!